Polígono desahilados, trazamos una circunferencia Ya tenemos el centro que sería la letra O Luego vamos a trazar una perpendicular para obtener los puntos A y B Con la misma abertura del compás vamos a trazar un semicírculo de T, A Pasando por el centro obtendremos las letras C y D Luego nos ubicamos en A y trazamos otro semicírculo para obtener F y G Y listo, ya tenemos los 6 puntos para ir uniendo Unimos G con A, luego unimos G con D Luego vamos a unir D con B Coloquen bien la regla Luego vamos a unir C con F Continuamos uniendo C con A Y la última sería C F con A Borramos las guías Y ya tenemos nuestro polígono regular de 6 lados Si las líneas no están muy claras Remarcan el hexágono y listo Tienen su polígono listo ¡Gracias!